Existe una fuerte restricción en el suministro de medicamentos vinculados a la prevención del coronavirus, señala Alberto Lacayo, propietario de la farmacia Managua. Sí hay definitivamente escasez de guantes, ya más a las diferentes distribuidoras que les hemos comprado tradicionalmente y a las que no les hemos comprado tradicionalmente porque la gente busca guantes, no encontrarás y que es lo primordial ahorita pues, ahorita vos y yo estamos sin tapabocas porque yo no creo en las tapabocas artesanales, para mí la N95 es la mejor pero desafortunadamente no se encuentra en el país. En el caso del alcohol gel. El alcohol gel también está muy limitado, dos, tres distribuidores reconocidos porque han salido una cantidad enorme de fabricantes artesanales pero yo no me arriesgo ni me atrevo a ofrecerlo a mis clientes en la farmacia y compro los tradicionales. Ahorita tengo un pedido con Laboratorio Ramos que es del Estado de 30 litros, vamos a ver si me los mandan. La vez pasada pedí lo mismo y me mandaron solamente 10. Por supuesto llegan y se acaban inmediatamente. Un escaso suministro de vitamina C, que es otro producto que la gente mucho busca. La vista de K15 de Laboratorio RARPE. No sé por qué abruptamente decidieron no venderla, solo la vitamina de K15, la de K5. Y el vendedor pues pidió disculpas que no me le iban a despachar porque no le iban a despachar. Y así ciertas cosas pues que no están llegando a la farmacia. Relata que las ventas de los medicamentos se han incrementado principalmente porque las personas han garantizado las dosis de sus padecimientos crónicos. Mucha gente queriendo tal vez surtirse por un mes, dos meses de los productos tradicionales que ellos toman por alguna medicina o un padecimiento crónico que tengan y tienen que tener cierta medicina con el temor de que en el futuro pues vaya a haber una escasez. La verdad que el futuro después de esta pandemia es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Me preguntás a mí y yo no te sabría decir. Yo en lo personal sí creo que va a haber una falta de abastecimiento enorme a nivel mundial, no solo en Nicaragua. Porque por ejemplo el principal problema, los principales fabricantes de mascarillas que vendíamos en las farmacias eran todas hechas en China. No había una mascarilla hecha en México o hecha en Francia o hecha en Estados Unidos o hecha en Costa Rica. Todas eran China. Desde luego China tuvo su problema, dejaron de venir mascarillas, empezaron las costureras a hacer mascarillas artesanales o empezaron a traerle contrabando. Dicen que viene una donación de mascarillas de Taiwán. No se vio. Marcos Medina, Noticias 12.